Yo le digo la verdad Cuando me vaya a casar Yo le digo la verdad Cuando me vaya a casar Yo quiero una huelpanita Que no tenga su mamá Porque yo no quiero suegra Que me venga a molestar Que le falte a su abuelita Que le falte a su papá Que le falte a su abuelita Que le falte a su papá Que no tenga ni un hermano Para que reine la paz Para que alcance la comida Que los chavos duren más Ya me casan otras veces Y siempre tengo problemas Ya me he casado tres veces Y siempre tengo problemas Porque a la hora de acostarme Tengo que ir a casa ajena Porque en mi supida cama Duerme casi una docena A la hora de la comida Hasta el nombre se me quita A la hora de la comida Hasta el nombre se me quita Comé un ejército entero Y mi barriga chiquita Por eso para casarme Yo quiero una huerfanita Ay no, no quiero suegra No quiero suegra Ay no, no quiero suegra Que me venga a molestar Porque a la hora de acostarme Tengo que ir a casa ajena Porque en mi supida cama Duerme casi una docena Ay no, no quiero suegra No quiero suegra Ay no, no quiero suegra Que me venga a molestar Que le falte a su abuelita Que le falte a su papá Que no tenga ni un hermano Para que reine la paz Ay no, no quiero suegra No quiero suegra Ay no, no quiero suegra Que me venga a molestar Ay el sabor de Juan Luis Y los buratos del merengue Ay no, no quiero suegra Ay no, no quiero suegra No quiero suegra Ay no, no quiero suegra Que me venga a molestar Yo le digo la verdad Cuando me vaya a casar Yo quiero una huerfanita Que no tenga su mamá Ay no, no quiero suegra No quiero suegra Ay no, no quiero suegra Que me venga a molestar Yo quiero suegra Yo quiero suegra Yo quiero suegra Que me venga a molestar Ay no, no quiero suegra No quiero suegra Ay no, no quiero suegra Que me venga a molestar ¡Gracias por ver!